Mírame bien, no soy diferente, soy una mujer que no se arrepiente Solo tengo ganas de continuar Deja de gritar, no puedo escucharte, ya no puedo más, no quiero amarte Una nueva vida por la que luchar ¿Qué ves aquí? Una persona que quiere seguir ¿Qué ves aquí? La que quiere luchar y llegar a sentir Que no digan lo que tengo que hacer Yo soy libre como el amanecer Yo soy fuerte, lo sé, y no pararé Y ya nada me podrá detener, detener Oh no, no, oh no, 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 no Fíjate bien, no soy el paraíso, es la realidad y sin compromisos Nadie cambiará mi forma de pensar O sea, seguiré lo que me proponga, solo, oh no, oh no Solo quiero encontrar mi libertad ¿Qué ves aquí? Una persona que quiere seguir ¿Qué ves aquí? La que quiere luchar y llegar a seguir Que no digas lo que tengo que hacer, oh no, oh no Y yo soy libre como al amanecer Y yo soy fuerte, lo sé, oh no pararé Y ya nada me podrá detener Que no digas lo que tengo que hacer, oh no, oh no Y yo soy libre como al amanecer Y yo soy fuerte, lo sé, oh no pararé Y ya nada me podrá detener ¿Qué ves aquí? Una persona que quiere seguir ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Una persona que quiere seguir ¿Qué ves aquí? La que quiere luchar y llegar a seguir Que no digas lo que tengo que hacer, oh no, oh no Y yo soy libre como al amanecer Y yo soy fuerte, lo sé, oh no pararé Y ya nada me podrá detener, oh no, 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 oh no ¡Suscríbete!